La llegada de la electricidad, o más bien sus primeros usos a finales del siglo XIX, sin duda fue algo que llegó a cambiar para siempre la historia de la humanidad, pues básicamente hoy día la electricidad es indispensable en todas nuestras actividades de nuestro día a día. Sin embargo, en la década que vamos a hablar a continuación, conoceremos algunas tecnologías que surgieron y que muchas de ellas no funcionarían sin la electricidad. Hablo de la década de 1920, una década que vio el fin del imperio otomano, el inicio de la gran depresión de Estados Unidos, llegaron los géneros musicales como el jazz, el tango y el charleston, así como también vio nacer al famoso Mickey Mouse. En 1920 surgieron las primeras secadoras de cabello manuales, la famosa pistola de aire caliente para secar el cabello mojado y para hacer bromas con harina o talco. Ok, no. Fueron concebidas por las compañías Racing Universal Motor Company y Hamilton Beach, y aunque estos primeros dispositivos fueran portátiles, eran pesados, voluminosos y no soltaban tanto aire como los de hoy, además de que fácilmente se sobrecalentaban, lo cual se volvían propensos a accidentes como quemaduras y electrocución. Hoy día ya hay secadoras más seguras y eficientes, con control de velocidad y temperatura y a precios más accesibles. Soné como si las estuviera vendiendo. El polígrafo, también conocido como detector de mentiras, fue creado por el inventor estadounidense Joss Augustus Larsson en 1921. Dicho dispositivo se vale de cosas como el ritmo cardíaco, el respiratorio, así como de la presión de la persona sometida al interrogatorio, además de detectar el sudor en la piel para determinar si la persona miente o no. El detector de mentiras por mucho reemplazó a otros métodos de interrogación más hostiles. El cine sonoro, si bien los primeros metrajes con sonido de tan solo unos pocos segundos datan de finales del siglo XIX e inicios del XX, en los años 1920 surgieron los primeros filmes comerciales con sonido. Algunos de ellos fueron la película alemana Der Brandstifter o El incendiario de 1922 y la película estadounidense The Jazz Singer en 1927. El cine sonoro sin duda cambió para siempre la industria del cine, el cual hizo que Hollywood se hiciera de una importante reputación que prevalece hasta nuestros días. El tubo Geiger-Müller, también conocido como contador Geiger, creado por los físicos alemanes Hans Geiger y Walter Müller en 1928, consistía de un tubo capaz de detectar numerosas partículas radiactivas, funcionando así como un dispositivo de detección de radiación alfa y beta. Mediante este tubo constituido por un gas inerte, ya sea helio, neón o argón, siendo atravesado por cualquier partícula o fotón radiactivo, este produce electricidad. Al pasar esto, el instrumento amplifica su señal audible o mueve la aguja indicadora. Hoy día los contadores Geiger son utilizados en entornos donde puedan existir partículas radiactivas así como en zonas de prueba. El micrófono, un instrumento que precede de épocas bastante antiguas basándose en la acústica, pasando a finales del siglo XIX con la creación de dispositivos como el fonógrafo y el teléfono. En los años 1920 se popularizaron los micrófonos de condensador. Gracias a estos micrófonos surgieron cosas importantes como los comerciales y los medios masivos de información como la radio, así como en artistas, locutores, actores y cantantes famosos de aquel tiempo. Con el paso de los años el micrófono se ha vuelto una herramienta en diversas ramas de la comunicación y el entretenimiento. El televisor, también conocido como la caja idiota, no ya en serio, el primer televisor comercial fue creado por el ingeniero escocés John Logiebert en 1923, pero esto no hubiera sido posible mediante un dispositivo predecesor de este invento, el cual es el disco de Nipkow, creado por el ingeniero alemán Paul Gottlieb Nipkow en 1884. Y bien desde su salida el televisor se volvió un dispositivo popular en la sociedad, eso sí, los primeros aparatos de televisión solían ser además de caros, pesados y voluminosos, pero esto ha cambiado con el paso de los años, dando lugar a los televisores que tenemos hoy día. El tostador, ese pequeño electrodoméstico que nos da ese rico pan tostado para el desayuno, que aunque los primeros diseños son de inicios del siglo XX, en 1919 Charles Stride perfeccionó el diseño, dando lugar a los tostadores que conocemos hoy día. Esto fue gracias a que a este dispositivo le añadió una resistencia a ambos lados para darle al pan un tostado más parejo, además de un temporizador y un muelle capaz de expulsar el pan cuando éste ya estuviera listo. Sin duda un aparato que revolucionó las cocinas en el mundo, o al menos para los que lo usan. Otros aún preferimos comprar el pan tostado y procesado. ¿Y qué más podemos decir de las tostadoras? Ah sí, que aunque no lo crean existen tres tostadoras famosas. Una es la tostadorcita valiente, la de aquella película animada ochentera. Otro el tostador que Homero Simpson reparó y que sin darse cuenta lo volvió una máquina del tiempo. Y por último el tostador que denegaron a la tía May. Que cruel. Y obviamente no podemos dejar de lado los avances médicos, pues en 1921 el médico e investigador estadounidense Charles Best y su homólogo canadiense Frederick Grant Banting descubrieron la insulina, la hormona polipeptídica utilizada para el tratamiento de la diabetes, la cual reemplazó otros tratamientos que igual eran útiles pero que a su vez resultaban nocivos para el cuerpo humano. La insulina es utilizada en muchísimas formas para el tratamiento de este padecimiento crónico y aunque hoy día existen otros métodos de utilizar la insulina además de la inyectable, tales como la insulina inhalable y en años recientes se ha dado a conocer un tratamiento de insulina a base de células madre. Una mañana del 28 de septiembre de 1928 el médico y científico británico Alexander Fleming descubrió la penicilina, esto mientras se encontraba estudiando un cultivo de bacterias Staphylococcus aureus. Al ver sus cultivos contaminados estaba dispuesto a tirarlos pero un amigo que lo visitó se dio cuenta que en algunas de las placas se encontraban indicios de que había bacterias que habían sido eliminadas por el hongo que aparentemente había contaminado la placa. Este hongo fue conocido como Penicillium Notatum, el cual posteriormente fue utilizado como antibiótico para tratar algunas enfermedades. Los 1920, una década de progreso en muchas partes del mundo, una década donde la electricidad se volvió parte importante en la vida de mucha gente, además de diversos cambios sociales, políticos y de formas de ver el mundo, una época donde la calidad de vida empezó a ser diferente para la sociedad. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, hasta pronto. Un saludo y agradecimiento a Andrés Trillo Flores quien nos sugirió realizar estos videos sobre las primeras décadas del siglo XX.